Sol que brilla Y hasta el día en que me muera yo le tengo que cantar Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores Tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz Reina amor, eres tú para los españoles Son las uvas luceritos desprendidos de tu cielo Que se van por todos sitios pregonando tu salero Los metales de tu entraña son tu gloria y tu esplendor Eres lo mejor de España, Almería de mi amor Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores Tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz Reina amor, eres tú para los españoles Reina amor, eres tú ¡Ay! Reina amor, eres tú para los españoles 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 Esta es la historia de una diosa como nunca hubo ninguna Coría nace en su mirada de color verde afeitura De padre moro y de mujer cristiana Con piel de reina y cuerpo de sultana Movía sus manos como una gitana Y su rujo te robaba el alma Y hubo muchos que intentaron conquistarla Y otros tantos se quedaron hechizados solo con vida Aunque hace tiempo lo había vuelto a bailar Yo sé que ella no es una leyenda Y sé muy bien dónde podré encontrarla A esa que todos llamaban Al-Andalus, Al-Andalus Llevo tu nombre de corte azul Al-Andalus, eres la luz Que te casé igual que de vida Al-Andalus, Al-Andalus Llegó tu nombre en la porcitud Eres paseo a la luz Y estoy soñando con hacerte mía Dicen que la vieron paseando por la alambra Y que en la ría de Huelva se lavo la cara Luego que si en la tirada La oyeron cantando camino hasta él Y una malagueña le contó que la buscaba Y una cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la hice mía Ahora sé dónde voy a encontrarla A la que todos llamarán Al-Andalus, Al-Andalus Llevo tu nombre de corte azul Al-Andalus, eres la luz Que te casé igual que de vida Al-Andalus, Al-Andalus Grito tu nombre en la porcitud Eres paseo, Al-Andalus Y estoy soñando con hacerte mía 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 Al-Andalus Mamma el virano Llamé tu cielo pero poco al marcado Al-Andalus, Al-Andalus 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 Eres la luz Que te casé igual que de vida Al-Andalus, Al-Andalus Que te casó un nombre en la porcitud Eres sacero, Al-Andalus Y la frontera va a ser ser mía Andaluz Andaluz me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Andaluz me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco 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 a poco Dame tu cielo pero poco a poco a poco Dame tu cielo pero poco a poco a poco